Ni camas ni ventiladores. Necesitamos otro modelo económico, social y político. Si el gobierno no cumple con los ventiladores prometidos, la ciudad debe volver a cuarentena estricta. De esa manera, la alcaldesa Claudia López resume el litigio con el gobierno Duque. Para ella, el problema no es que las mayorías que habitan la ciudad no tengan los recursos necesarios para responder a un confinamiento consciente en el encierro de sus hogares. Para ella, el problema no es el modelo de ciudad y de país. No. Lo que en verdad le preocupa es que una posible multiplicación de contagios no pueda ser atendida de manera adecuada y se traduzca en muertes, y los mismos en mala imagen para su gestión al frente de la ciudad. Parece exagerado, pero así es. La crisis de salud pública, acelerada por el COVID-19, para cuya contención es necesaria una población resguardada y con mínimos de contacto, y que no le descarguen la culpa a la gente por no permanecer en sus casas, demanda, para que así sea, una política económica y social que redistribuya la riqueza entre todos y todas. No con migajas como lo hace el gobierno Duque con subsidios de 160 mil pesos en unos casos, en otros de 80 mil y similares. Lo que demanda la crisis es una política económica y social de nuevo tipo, que con la implementación de una renta básica parcial y temporal igual a un salario mínimo para 9 millones de familias pobres, o sea, 30 millones de pobladores, y por al menos tres meses podría adquirir una primera manifestación. Pero que es indispensable ampliar a un modelo laboral diferente, con un plan humano para los de abajo que creen alternativas inmediatas para los más de 5 millones de desempleados con que ya cuenta el país. Además de los 13 millones de trabajadores informales, ponga en marcha tributos inmediatos que recaigan en los más ricos, garantice un sistema de salud en verdad público, gratuito y universal. Extienda la gratuidad de la educación hasta los grados superiores de la misma, incluida la universitaria. Patrocine la producción agrícola soberana y redistribuya la tierra. Un nuevo modelo de ciudad, con una política de control ambiental, vivienda digna, transporte público de alta calidad, también debe estar en la mira. El problema de salud pública que hoy tenemos no se reduce a una posible muerte por falta de camas y ventiladores. Claramente se extiende a la inexistencia de un sistema económico, político y social incluyente de los 50 millones que somos, garantizando medidas de todo orden para que un posible nuevo encierro no abonde la pobreza y el hambre de miles de hogares que ya lo padecen.